La selección mexicana de fútbol sub-17 se calificó al Mundial de la Especialidad India 2017 al derrotar este miércoles 1-0 a su similar de Panamá en partido jugado en el Estadio Maracana de la capital panameña. El único gol del encuentro fue obra de Ian Torres al minuto 31. Con este resultado México llega a tres unidades en el grupo E empatando a Costa Rica pero con menor diferencia de goles, los canaleros se quedan sin unidades. De esta forma, aztecas y ticos avanzan al Mundial sub-17 aunque se deberán jugar el primer lugar del grupo el próximo viernes para avanzar a la final del premundial ante el ganador del grupo D.